El amor de Dios Maravilloso, grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el amor de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo es el Salvador Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Música El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Música 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 Música